A Arsiglieri, la pelota para Herbes, bueno espera mucho, sigue con el intento de salir así, de contraataque el equipo venezolano, Gago, la pelota para Herbes. ¿Sabes cuál es la preocupación de Quintero Mariano? Que su equipo no roba la pelota, no la puede recuperar. Bueno, pero espera demasiado además, señoras y señores, se viene Carrillo, aquí Carrillo va, se viene Federico, Federico. ¡Gol de Boca! Lo hizo Federico Carrillo, señoras y señores, a los 36 minutos, primer tiempo, Boca 3, Zamora 0, Carrillo lo hizo. Un dilema para el equipo venezolano, porque si espera, Boca le toca la pelota y termina convirtiendo un gol como este de Carrillo, como el anterior de Lodeiro. Y si va a buscarlos, los choca, y chocándolos comete falta. Entonces ya no saben qué hacer. Boca, mientras tanto, se aprovecha de la situación y ya le metió 3 goles en el primer tiempo y pueden ser más. Boca juega cómodo, sin una actuación exagerada, sin realizar un gran esfuerzo, encontrando a sus jugadores, con algunas maniobras brillantes, como la del segundo gol, y esta con una gran maniobra individual de Carrillo. Y mucha felicidad para el entrenador, y ahora te digo por qué. Señoras y señores, la pelota la está buscando Flores, el pelotazo largo devuelto por Colasho. Se ha ido la semana pasada. Te digo una cosa, Fer, le digo, vos te vas a enganchar y patear al arco. Y lo hizo. Es que el entrenador se puso feliz porque desde que arrancó el partido, ahora te digo. Se fue a la pelota. Me viene diciendo, vos Pachi tenés que terminar la jugada. Vos tenés, mirá la jugada, no tires el centro. Y se lo vino diciendo recién desde el arranque. Y la va a terminar la jugada. Aquí va la pelota para él. Le pasa por detrás, como siempre, Colasho. Y él engancha para adentro y le da como viene. Le da con toda la potencia de alguien que cerró su línea. La dejó para la derecha. Buena maniobra individual, buen pase, buen gesto, cuando supera al adversario. Y la deja bien cortita para rematar seco, poniéndola lejos del arquero para marcar el tercer gol de Boca. Este equipo no está preparado para ir a cortar el venezolano. No está preparado para ir a encimar. No puede presionar. A Boca lo dejás en este momento de tanta seguridad, de tanta confianza y con tantos buenos jugadores en la cancha. Tocar y tocar, te golea. Apila goles Boca. Es el segundo gol que hace Carrizo con la camiseta de Boca. El primero a nivel internacional. El otro gol se lo había hecho a Quilmes. Hoy cumple su partido número 30 con la camiseta de Boca.